Derechito albicio, somos RCCC y en esta ocasión vamos al arte de la nueva película de Eddie Morphe producida por él la cual es una secuela de uno de sus grandes éxitos de hace 30 años que regresa por Amazon Prime para todo público, para todo el mundo en español, en inglés, con cualquier subtítulo estamos hablando nada más y nada menos que de Un Príncipe de Nueva York 2 o también conocido en inglés como Coming to America 2 que no es nada más ni nada menos que la historia del rey de Zamunda, ese país de África donde ya habíamos visto en la película original que nuestro Eddie Morphe era el príncipe aquel que en su tiempo se estaba por casar que en su tiempo iba a volverse el príncipe de su país pero antes del casamiento, obligado por su padre, quería conocer Estados Unidos quería conocer el mundo y ser un joven libre por así decirlo y es así como termina en el barrio de Queens es así como empieza a trabajar en un McDowell que es como un McDonald's y conoce al amor de su vida la historia es bastante graciosa, es muy cómica, habla del amor, habla de la libertad habla de las diferencias que hay entre el pueblo norteamericano y el pueblo africano básicamente pero, 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 porque regresa en este momento porque Eddie Morphe está de racha porque Eddie Morphe hace hace bastante tiempo que no venía sacando películas muy buenas pero en los últimos años en los que él dijo bueno voy a producir estas películas renació, volvió, regresó el rey de la comedia norteamericana porque si, ya habíamos visto a él, como se llamaba esta película ay no me sale el nombre ahora mismo porque siempre se me salen estas lagunas bueno, pero ya viene produciendo varias películas por su cuenta y en esta ocasión junto a Amazon vienen con esta secuela que te puedo decir tiene el mismo espíritu que ya veías en la película original y en ciertos momentos con algunos flashbacks te recuerdan qué es lo que sucedió en la primera película porque, digamos, la verdad, pasaron 30 años pasó, pasó todo en estas últimas tres décadas pero bueno, sigamos con la historia principal en este podcast y vayámonos derechito al vicio para empezar, la primera película se había estrenado en 1988 con Eddie Morphe como el príncipe Akin Shoffer quien viajaba a Estados Unidos para descubrir lo que era Queens para descubrir lo que era Nueva York para descubrir lo que era el sueño norteamericano antes de su boda obligatoria pero en esa película dirigida por John Landis el mismo que te trajo los hermanos cara dura Morphe había creado a este personaje había creado un poco de la historia en sí mismo entonces él pudo volverse él mismo en esta comedia él pudo reinterpretarse su estilo de humor su forma de actuar frente a las cámaras pero entonces, ¿qué pasó? este príncipe, en este mismo momento, en esta nueva película se está por volver rey porque su padre el rey Shaffi, que es James Earl Jones se está muriendo de vejez se está muriendo de vejez entonces su país entero el país de Samunda necesita un nuevo rey y él no lo puede encarar así nomás el trono porque él no ha tenido ningún heredero hombre ningún heredero hijo lo cual para sus costumbres arcaicas por así decirlo representan debilidad por lo cual el reino que está al lado suyo que es un reino armamentista que está siendo gobernado nada más ni nada menos que por el propio Weasley Snipes lo tiene bajo amenaza en el momento en el que te pones la corona y te paso por encima ese rey de ese reino armamentista es liderado por el general Easy que es Weasley Snipes quien ya en su momento en la juventud le había ofrecido la mano de su hermana para que se case él cuando él era joven pero él lo había rechazado para casarse con esta chica de Queens entonces él quiere vengarse él quiere este general quiere vengarse quiere el trono y quiere que sí o sí un hijo suyo o sea un hijo de Eddie Murphy se case con un hijo suyo pero su hijo es un cualquiera su hijo es un vagal por así decirlo entonces ninguna de las tres hijas que tiene el rey de Samunda se va a casar con él entonces sí o sí tiene los días contados el rey de Samunda pero 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 antes de que el abuelo el anterior rey se muera le revela que el principio o sea que él tiene un hijo en Nueva York tiene un hijo bastardo dado que en su último viaje antes de que conociera al amor de su vida él el servicial amigo sin querer lo drogó sin querer salió con un par de chicas y una de ellas terminó terminó embarazada entonces ahora mismo ahora mismo Eddie Murphy se tiene que volver a Nueva York o sea el rey Aken junto con Semmy su mejor amigo tienen que volver a Nueva York para buscar a su hijo su hijo llamado el Abel Johnson que es protagonizado por Sherman Fowler es un tipo que revende entradas que no pudo terminar la universidad y que no sabe qué hacer con su vida entonces se encuentra de sorpresa que Posta es el príncipe de un reino en África va a tener todo el dinero que tienen ellos va a tener toda la gloria todo ya la vida arreglada pero 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 la cosa no es tan fácil él junto a su mamá se van a ir hacia el reino de Samunda y van a tener que concretar lo que son los pasos previos para volverse un príncipe Posta y ahí es cuando se le empieza a revelar porque es que quiere ser porque es que quieren que él sea un príncipe porque es que quieren que él lidere el trono del país al casarse obligatoriamente con la hija del general Isi entonces acá vamos a reencontrarnos con viejos conocidos vamos a reencontrarnos con los de la barbería que se habían encontrado en Queens con el viejo loco ese que tenía su casa de casamientos que era re sexista el chabón que era re jodido este también nos vamos a encontrar con a ver que otras cosas más nos vamos a encontrar con la historia misma de la primer película la búsqueda del amor verdadero y el rechazar todas estas cosas que son estas costumbres que tienen los diferentes reyes los diferentes los aristócratas básicamente entonces el nuevo o sea el nuevo príncipe va a traer o sea la belle va a ir con todo el barrio o sea va a ir con Queen encima suyo para aceptar su nueva posición ahí en el reino de Samunda pero sin dejar de ser el mismo y al fin encontrar su verdadero amor lo cual va a traer muchas cosas graciosas va a traer posta va a traer momentos muy graciosos un poquito a poquito a poquito de drama familiar algunas cosas sobre las desilusiones y sobre la carga que uno siente al heredar el legado de un padre eso es bastante es bastante gráfico es bastante práctico como lo muestran pero bueno te digo la parodia del McDowell's que es el McDonald's que tienen ellos es buenísima sigue ahí en pie promocionan todo es buenísimo si o sea y todos estos chistes todos estos gags todos estos encuentros y estos personajes que encontras en Un Príncipe Nueva York 2 nos recuerdan mucho al humor de esa época y como ese humor todavía sigue siendo efectivo al día de hoy porque no se trata de las tendencias no se trata de eh de diferentes agendas que uno quiera ponerle a las películas sino del humor que va derechito al vicio del espectador y esta película tiene un poco de agenda tiene un poco de actualidad tiene algunos cambios culturales claro que sí hay crítica hay por ejemplo personajes que son bastante fuertes están las hijas del rey por ejemplo hay una que quiere heredar el liderazgo del país pero bueno las costumbres no permiten que las mujeres tengan estos roles de poder hasta que ella lo terminan convenciendo hasta que ella termina mostrando por qué está preparada para eso por lo cual estuvo toda su vida yendo hacia ese lugar también tenemos al resto de las hermanas una chica más inteligente y otra también bastante intelectual pero todas saben pelear todas saben hablar y todas tienen esta cosa que hacen que el personaje de la belle se distinga de lo que es la aristocracia o en la familia real o sea acá hay un paralelismo en el que antes veíamos al príncipe de zamunda ir a nueva york y ver todas las cosas diferentes ahora vemos al príncipe de nueva york ir a zamunda y te digo si bien este tipo de estructura narrativa de secuela en el que una cosa se cambia por la otra así como lo hemos visto en cloverfield que están toda la misma estructura narrativa dada vuelta en que una persona corría peligro al estar en el exterior y después en la segunda película corría peligro al estar en el interior de una casa ocurre acá exactamente lo mismo pero dentro del mismo universo o sea dentro del mismo zamunda así que funciona muy bien funciona realmente y los ratos cómicos son son muy buenos que más podemos decir de esta película bueno tiene una gran carga musical claro que si tiene buena música tiene un soundtrack que te digo tienen letras que hacen alusión a la película tienen letras que mueven narrativamente las escenas que están que estás viendo y después tienes otras clásicas como i'm a king i'm a queen i'm a queen ese tipo de música que también te elevan lo que son estas escenas posta me gustó el soundtrack por completo es un golazo que lo hayan public que lo hayan producido en amazon prime video que de a poco va teniendo mucho va teniendo un catálogo más potente para acá para el público latinoamericano porque si este humor por más que sea norteamericano por más que te muestre que todo sucede ahí funciona acá y eddie morphy es tipo eddie morphy es una leyenda de la comedia que gracias a estas últimas producciones vuelve a revivir para un nuevo público y posta que te puedo decir de la crítica de las películas más malas porque hubo una época en la que eddie morphy hizo películas malas y que ya el presupuesto para contratarlo excedía las ganancias de las películas esa época te puedo decir que ya se terminó ahora vemos un eddie morphy más más de lleno en sus propias producciones y que realmente le pone su humor y su toque a este tipo de películas así que un aplauso enorme espero que lo puedan ver en sus casas espero que lo puedan ver en cualquier computadora celular o en cualquier dispositivo que tenga amazon prime o en su versión digital también no vamos a mentirles pero que lo disfruten ya sea que hayas visto la versión original o no esta película te lo rememora te da esos flashbacks para que recordes de que se trata la historia misma y lo puedas revivir una vez más somos el recesino y nos vamos bien derechito al vicio